La noticia de la semana es que el día 21 de diciembre va a ingresar el sol en el signo de Capricornio poniendo a estos nativos en un primerísimo plano durante los próximos 30 días. Todos los chicos que nazcan desde esa hora van a ser capricornianos. Vamos a decirle a Aries que tenga cuidado con los roces, que trate de tranquilizar este Marte natural. Tauro, nervios, algo de lucha, pelea en el trabajo. Las cosas van a ir mejorando a lo largo de los días. Para Géminis, hasta el día 17, algo conflictivo porque Venus está en Sagitario. Un poco de tensión en la parte afectiva de los geminianos, por favor. Tranquilidad, cancerianos, muy bien. Pueden haber respuestas en el plano laboral. Y en el amor, reencuentro, bien cáncer. Para Leo, a poner un poco más de energía a la semana, a levantarse y a no pensar tanto en las cosas. En el amor, un poquito de silencio, no va a venir mal. Virginianos, muy bien en el trabajo. Es una semana más bien para el plano social. Para Libra, bueno, a animarse porque esta es una semana óptima para los encuentros, para las salidas, para las, bueno, las propuestas. Scorpio, esta semana va a estar como salpicada con el humor. Buenas noticias en el plano familiar. Para Sagitario, el 17 entra Venus en el signo. Así que va a poner en un muy primer plano los afectos de los Sagitarianos. Capricornio, oportunidad laboral. Con una advertencia nada más que es el tema de los gastos. Cuidado esta semana. Acuario, simple. Esta es la mejor semana del mes, así que a disfrutarla. Buen comienzo para esta semana de los Pisianos. Lo que habría que advertir es que desde el 17 habría que medir un poco o equilibrar el tema de los afectos y de la relación familiar. Hasta la próxima.